hola pequeña plática acerca del iphone 12 pro max 512 gb mi opinión no como experto en estos celulares pero mi opinión no técnica nada de otra vez no experto es que se queda bien bajo por el precio por el precio porque hay otros teléfonos no voy a decir las marcas ni los modelos pero que están más bajos de precio que el iphone 12 y están dando mucho mejor calidad menos complicado en el uso para los que no somos expertos en esto son mi opinión mi opinión acerca del iphone 12 pro max 500 gb 512 gb es tendría que pensarlo dos o tres veces para para comprarlo así que nada en contra de un gran teléfono pero pienso que se queda corto se queda corto con el con el precio por el precio y como creo que ya es bastante conocido a por lo que trata de vendernos es al nada más y más equipos de ellos al producto de ellos pienso que imagínense que ni siquiera trae cargador eso es un desastre un trae cargador no trae ni siquiera se acuerdan de los audífonos y los rigurores que tenía bueno los como con corp ni mucho menos los evitar nada hace eso así que pienso que mi siguiente movimiento voy a hacer comprar en el samsung galaxy 21 junto de regresar para donde estaba pero siempre he sido fanático del galaxy es así que quise intentar con este y esta galaxia y así que usted es el famoso iphone 12 x max es una belleza pienso que es un poquito de incómodo y como que las aplicaciones y todo eso son en definición no siendo técnico simplemente un cliente más de algo pienso que está además está sobrevalorado mi opinión así que pronto estaré usando samsung galaxy 21 así que creo que luego no sé saludos